La Redentorista Ni mí, era nada, nadie, un animalito, eso. Había vivido por años en un sopor y antes ya todos habían olvidado cómo era ella antes. Ahora lo veía con claridad, se habían convertido en deudos. Eso era vivir, endeudarse era vivir, clavar un ancla en los sueños, en la vida raquítica, sin poder saldar las deudas. Esta monja les ha pedido que recuerden y entonces Enrique no puede parar. Explica que en los años de la Plata Dulce su padre quiso vender el campo, un campo que había heredado, y que una noche su madre tiró una pila de platos al suelo y gritó que no iban a vender ese campo ni muertos, y el campo no se vendió. Yo era chico, dice. Me asusté, porque ella era más bien callada. Guardar el dinero en el banco, en el banco. Estela sabe que de todo eso no hubiera quedado nada. No hubieran podido comprar la casa, ni poner la farmacia, ni callada. Sumisa no. No era sumisa, repite Enrique. ¿Qué sabemos? Lanzó la redentorista. Nos hemos preguntado alguna vez qué sabemos cuando llega la noche, quedamos solos con nosotros, y en la mañana. ¿Qué sabemos? Por eso la fe es imprescindible. Por eso sin fe no se sobrevive. La fe es imprescindible.